Miren chavalones fuera de 3 kilos y medio ya cuando las escamas hay que filetearlas miren se corta alrededor del espinazo entonces al llegar aquí saca el cuchillo acá que hace esto se deja pegado ahí ahorita van a ver porque la hacen corte acá y se sigue sobre la costilla sobre el costillar sobre la costilla entonces fuera se deja pegado eso ahí miren no tienes nada a comer? si lo que es la chingada es ahí a veces te puse una teniente ahí no esto cuando lo vas a hacer como para ceviche hasta ahorita lo traje como vamos a hacer un dore en escote y cuero y eso ya es desperdita basura y eso 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 miren muchachos pura pulpa no 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 no